En el marco del Plan Nacional contra el Dengue y Chikungunya, los maestros de escuelas adscritas a la Gobernación de Carabobo recibieron una charla de representantes de Insalud para impulsar desde las aulas una campaña preventiva e informativa sobre ambos virus. Es importante destacar que hay más de mil docentes abocados a esta tarea con mucho gusto, docentes socialistas comprometidos con las líneas del Gobierno Nacional y de nuestro camarada Francisco Amelias a través de Insalud, estamos coordinados con Insalud para lograr el objetivo que es erradicar o minimizar este flagelo que ahorita nos está afectando a toda la comunidad. Maestros de la mencionada institución educativa aplaudieron la iniciativa del Gobierno de Carabobo por efectuar dichos talleres. Las charlas se están transmitiendo a todos los docentes que están articulando a través del programa de la salud por el Estado y ellos van a ser multiplicadores de todas estas iniciativas para llevarlas a todos los sectores de la Gran Valencia y por supuesto siendo extensivo a todo el Estado de Carabobo. Estos talleres serán promovidos por el Movimiento Patriótico de Educadores por la Paz y la Vida a los fines de que todos los docentes se conviertan en multiplicadores de la información en sus centros educativos y comunidades.